¡Suscríbete al canal! El gran campeón Chávez Jr. pesando 174.8 libras, después el retador ecuatoriano Minda 174.2 libras, pelea pactada en 175, dio el límite Chávez Jr. por supuesto, ya sería bastante que no diera el peso que él puso, lo acabó dando apenas. Bueno, es una pelea buena, interesante. Chávez Jr., después de estarse pesando en Las Vegas, termina pesándose en un restaurante de Culiacán. Así está la situación de Chávez Jr. tiene una marca de 51.5, 33 knockouts, 56%, clasificado número 103 en el peso, semicompleto, tiene 34 años de edad. Este peleador ecuatoriano Jason Minda, con 14 victorias, 2 derrotas, 8 knockouts, 47%, clasificado número 381 de la división, con 27 años de edad. Es el reemplazo del peleador temible argentino Nicolás Maceroni. Lo acaban de tomar cuatro días antes de la pelea, todo improvisado, todo mal hecho, como todo lo que hace Chávez Jr. La verdad, o sea, todo le sale mal, ¿no? Siempre hay algo, siempre hay un pero, siempre hay una irresponsabilidad, pasan cosas extrañas, cosas que no deben de pasar, solo le pasan a Chávez Jr. Bueno, con cuatro días de anticipación, Jason Minda tiene una gran oportunidad de derrotar a este zombie Chávez Jr. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Yo no puedo criticar a Jason Minda, ¿eh? Que realmente, y tengo que ser sincero, no lo conozco, no conozco su carrera, viene de ser derrotado por Tiron Spong, por knockout en tan solo dos rounds. Ese Tiron Spong es más o menos conocido, ¿no? Y le duró dos rounds, entonces, pues vamos midiéndole el agua a los frijoles, ¿no? Como se dice, entonces Chávez Jr., ese sí, ese sí lo conozco perfectamente. Yo sé que ese peleador abandona peleas, como la que abandonó con Mario Abel Cázares, o la que abandonó con Daniel Jacobs, o la que abandonó con el otro peleador ucraniano, ¿no? Me parece, no sé qué otro peleador, si me fue el nombre ya, este Chávez Jr., ¿no? Ya tres peleas las que abandona, tres knockouts el peleador, antes no lo noqueaban, ahora ya lo noquean. Bueno, un peleador impredecible, un peleador que dice que va a salir a noquear para evitar los robos y todo el tipo de cosas que ha sufrido, ¿no? Porque es la víctima, él dice que es la víctima que le robaron con Cázares, que le robaron con Jacobs, que iba dando cátedra de boxeo en esas peleas, pero que lamentablemente le robaron los jueces, ¿no? Bueno, así es Chávez Jr., puras cosas que él ve, nada más, situaciones que él vive en cada momento, yo no las veo, ¿eh? Él vive cosas que no sé en qué mundo está viviendo este peleador Chávez Jr., por supuesto que es una gran oportunidad para el peleador Jason Minda, un peleador realmente, pues, muy desconocido, ¿eh? Eso sí, pero yo creo que ese peleador es valiente, ese peleador va a intentar ganar, y de ganarle a este peleador Chávez Jr., pues, de ahí va a agarrarse para tomar un poco más de fama, ¿no? Y darse a conocer al mundo, dice así Chávez Jr., dentro de su locura y su tontería, está comentando, otra vez, sigue con sus alucinaciones, este peleador Chávez Jr., dice, tengo 57 peleas en las que probé que puedo pelear, el día que no lo consiga será un ring el que lo dirá, no la prensa, estoy contento y después de esta pelea quiero enfrentar a los mejores rivales, incluido al Canelo Álvarez, que siempre me ha tenido miedo. Así cerró Chávez Jr., bueno, ya vamos a dejar eso, alucinaciones, como estoy comentando, también comentó un poquito el peleador ecuatoriano, Minda, que es una muy buena oportunidad, a pesar de que este peleador es malísimo, de lo peor del boxeo mexicano Chávez Jr., es una gran oportunidad para darse a conocer al mundo, así dice Jason Minda, es una oportunidad grande que se nos está dando, creo que ganando esta pelea se me vienen buenas cosas para mí, para mi familia, para mi país más que todo, que está pasando por una dura situación, pero yo quiero darle alegría a mi país, yo creo que Chávez va a salir a tratar de noquearme desde el primer round, pero ya mi equipo y yo hemos trabajado en una estrategia de ataque y lo que él va a hacer, vamos a hacerlo mejor, así comentó el peleador Minda. Bueno, ya simplemente es una pelea de trámite, una pelea en la que el Chávez Jr. quiere seguir peleando, quiere mantenerse activo, peleas que tiene que realizar en México, no lo vamos a volver a ver en Estados Unidos en un buen tiempo, hasta que resuelva su situación de la comisión de Nevada, que lo suspendieron por negarse un antidoping, quién sabe por qué, se negó, pero él se negó, entonces Chávez Jr. está en esta situación, pelea que vamos a poder ver por video en streaming, en la página salaestelar.com, con un costo de $200 pesos, a partir de las 8 de la noche, entonces es el pago, te llega un link, ese link lo abres, y ya estás viendo las peleas, ahí está parte del promocional, y de todas las peleas que vamos a poder ver el día de mañana, viernes 27 de noviembre, en Culiacán, Sinaloa, entonces vamos a ver, ya, pronóstico, y hablando sinceramente, y hablando ya más serio, comenté ayer que va a perder, ¿no? Bueno, tiene una gran oportunidad, simplemente voy a comentar, Jason Minda, está 50-50, lo voy a poner así, porque ese cuate hace tonterías, el Chávez Jr., me refiero, entonces, pues hablando sinceramente, yo ya, me quedo neutral, ¿no? Gane o pierda este hombre, pues ojalá ya haga un papel más o menos interesante, y que tire golpes, por lo menos a lo loco, pero que tire golpes Chávez Jr., ¿no? yo creo, todavía creo que puede ganar, pero a la vez me voy a contener, que tal si pierde, quedo aquí como loco, ¿no? Entonces Chávez Jr. va a demostrar ciertas cosas, lo que él quiera demostrar para mantenerse activo, y supuestamente enfrentar al Canelo Álvarez en el futuro, pues mucha suerte, tienes gran oportunidad para lucirte ante este peleador, Jason Minda, realmente son muchas peleas las que podemos poder ver, son como 10 peleas, 200 pesos, ya pensándolo bien, pues está bien, ¿no? Son 10 peleas, esta no vale mucho, pero son 10, entonces 200 pesos me parece correcto, para ver una pelea de entretenimiento, una pelea de pocos rounds inclusive, que acabe por knockout, ¿no? Mejor, no por puntos, va a decir que le robaron, va a decir que le robaron a Chávez Jr., va a empezar con sus cosas, mejor, es un knockout, es el mejor juez, es un knockout, te dice, el knockout no miente, entonces así está, mucha suerte a los dos peleadores, mañana viernes 27 de noviembre en Sinaloa, Chávez Jr., el gran campeón, contra Jason Minda, espero que les guste este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!